El objetivo de muchas es siempre tender una mano y estar al lado del que necesita. Pero no solamente materialmente, sino también desde el corazón y saber que estamos de acá y siempre dando una mano. Acompañando un poquito a muchas que venimos trabajando ya hace un tiempo juntas, acompañándonos en distintas actividades. Lo fundamental de esto es la solidaridad. El resistenciano es solidario, chicos. Siempre, en todas las actividades que hacemos, no solo con muchas, sino con la Fundación Resistencia de Ciudad Solidaria, la gente coopera, se acerca, trae, como ven acá atrás, todos los alimentos no perecederos. También han acompañado algunos en mi casa y otros de los chicos que hemos pagado la entrada. Porque esto llega, lo hemos visto hace dos semanas con el evento que hicimos con la Tigresa Acuña. Hemos recorrido con Eli cerca de 10, 15 merenderos, volcando todos los que nos han donado. Y en esta oportunidad no va a ser difícil. Estamos muy contentos. Nosotros realmente es un esfuerzo enorme poder reunir esta cantidad de mercaderías en forma individual. Y de esta manera hacerlo en un solo evento para nosotros es muy grande.